Todos los días los extraño Querido, hasta arriba está el cielo Y vuela y vuela Te viene ya Te me fuiste sin decirme nada Jamás supe que así terminaba Que esa tarde era el último te amo Que ya no habría el calor en tus manos Me arrepiento y solo quiero